Ahora busca la enfermedad, busca la dolencia, si usted no podía caminar, a ver, camina, mueva sus pies, levántese en el nombre de Jesús. Glorá al Señor, no piense que esté enfermo, si usted piensa que está enfermo, el diablo regresa. Diga, Cristo ya me saló y me levanto, y levántese. Glorá al Señor. ¿Ya saló? ¿Cómo se llama usted? Dani Rodas. Cuento el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia de Pendejo, Tara Cosecho, hoy día miércoles 6 de septiembre de 2023, ¿de qué sanó? A mí me había dado el dengue, estaba mal con el dengue, en mi casa, orando, todo medio pasando, pero ya he venido con el cuerpo maltratado, y me han orado y ya me siento ya... ¿Ya se siente bien? ¿Le vino la enfermedad del dengue? Dengue, sí. ¿Cuántos días tuvo? Cuatro días con hoy día. ¿Ya venido con dolencias? Sí, oye, vení con maltrato al cuerpo, como si hubieran golpeado así, pero ya, gracias a Dios, también, ya no, no, no. ¿Quién lo sanó? Señor Jesucristo. ¿Qué iglesia? De repente costar la cosecha. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la hora del Señor Jesús. Ahora, 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 si a tus ojos, ahora, Señor, sana, dile, sándame, sándale, intercede por tu familia. Ahora, si otra persona por aquí que sigue sanado, aleluya. Hola, oyentes, este domingo habrán milagros con la ayuda de Dios en el Coliseo Cerrado de Chiclayo. Este día domingo, a partir de las 7 de la mañana, entre Juan Fanny y Amazonas, por ahí son las dos entradas del Coliseo Cerrado de Chiclayo, frente al mercado modelo de Chiclayo. Bueno, vamos a ver, con usted conversamos, después conversamos, ¿cuál es su nombre? Hilda, Hilda. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Pena de Gustavo Cosecha, en Chosica del Norte, para Edomorante, hoy día, miércoles 6 de septiembre? Sí, pastor, he venido con un dolor de columna, que me dolía hasta la pierna y ahorita ya no lo siento el dolor. Después de las oraciones aquí en la iglesia de Pena de Gustavo Cosecha, con imposición de manos, ya no hay dolor. Ya no lo siento el dolor de mi columna, porque... ¿Quién llevó sus dolencias? Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria de Jesús. A ver, que camine, camine esa persona. Su nombre. Erika Rosales, Santisteban, Santisteban. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Pena de Gustavo Cosecha, hoy día, miércoles 6 de septiembre? Ya. Me he sanado de la epilepsia, porque el día de ayer me ha vuelto a venir, me ha vuelto a venir la epilepsia. Ya, ¿y ha venido con dolencias? Poco, ahorita ya no tengo nada ya. Ha venido con poca dolencia, ¿qué le odia a su cabeza? Sí, mi cabeza. Cuando me viene mi cabeza, uh, queda que me duele, artesícita. ¿Y ahorita? Tengo nada. Está sana y curada. ¿Quién es el salón de la epilepsia? El Señor Jesucristo. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Una mujer con epilepsia. Muchos oyentes que le daba epilepsia, hoy día ha venido, tenía dolor de cabeza, el dolor de cabeza ya no está. El epileptico siempre le duele la cabeza o el cerebro. Y por eso le doy epilepsia. Pero ahorita ya no le doy nada, quiere decir que a Dios le sanó. Otro. ¿Cuál es su nombre? María Ventura, pastoro. ¿Ya recibió sanear que la iglesia peneutrago se ha hecho hoy día miércoles 6 de septiembre? Sí, pastora. He venido con mi cuerpo que me pica todo, mi cuerpo me picaba, mi cabeza, mi cara no podía estar. Y el sueño cuando voy a leer la Biblia, me da un sueño cuando estoy escuchando la palabra de Dios, he caído por tierra, ya estoy bien. ¿Ya no pica nada de su cuerpo? No, gracias a Dios me ha sanado Cristo Jesús. ¿Quién la libertó? Cristo me ha sanado. Jesús en la iglesia pente, gota la cosecha. Damos gracias por su testimonio para la gloria. La hora, se oja su nombre. Francisca. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia pente, gota la cosecha hoy día miércoles 6 de septiembre? Sí, he tenido de mi garganta que tengo un pelo y mi dolor de cintura que mucho me duele y mi cabeza que me duele. ¿Dolor de cabeza, de garganta y cintura? Sí. Y después de las oraciones con imposición de manos aquí en la iglesia pente, gota la cosecha, ¿cómo está usted? Ya me sané, ya gracias a Dios. ¿Ya está san y curada? Sí, ajá. ¿De dónde viene usted? Chacupe, bajo. Si acaso este domingo va a haber campaña en el Coliseo Cerrado de Chiclayo. La entrada es completamente libre, es a partir de las 7 de la mañana. Si es posible, háganse un ayuno. La campaña va a ser en ayuno. Los ayunos mueven las manos de Dios. ¿De Chacupe vienen? Sí, 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 como yo, sí, santa. Y curada de las 13 femeninas. Aplauso para el Señor Jesús. Ollentes, así es el Evangelio del Señor Jesucristo. Con frutos, con señales. Aleluya. Con sus frutos se conoce el árbol de esos señores. Esos son los frutos que Jesús habla. Es solamente los tiene un verdadero hombre de Dios. El falso no tiene nada. El falso tiene falsedad nada más. Que habla de Dios, habla de Dios. El diablo también habla de Dios. Aleluya. Y el diablo conversa con Dios. Si usted no lo sabe, pues se cansa. Él conversa con Dios. Y si el diablo conversa con Dios, que ya está perdido en nosotros, que tenemos su esperanza. ¿Por qué no conversamos con Dios? ¿Y cómo conversamos con Dios? Por medio de la oración. O si no en el camino. Usted va conversando con Dios en su pensamiento, en espíritu. Le va pidiendo algo. Le va agradeciendo de algo. O le va a decir, Señor, salva mi alma, salva mi familia. Tal día voy a hacer esto, Señor. Encomiendo mis caminos a ti. Es conversar con Dios. Se conversa con Dios. Camine con Dios. Él no caminó con Dios y no conoció muertos, sino que se lo llevó el Señor. Lo buscaron, no lo encontraron. ¿Qué lo van a encontrar? Y la verdad es que lo buscaron. Pero como siempre él paraba conversando con Dios. Dios agarró y se lo llevó. Ese no conoció muertos. Ya su nombre. Así como Elías también. Elías no conoció muertos. El Señor Jesucristo. Él sí conoció muertos, pero Él resucitó al tercer día y está en el cielo. ¿Quién vive? Él está en el cielo eternamente. Pronto va a venir las nubes a arrebatar su iglesia. De ahí va a enviar a sus ángeles para arrebatarnos en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre con el Señor. Pero en esos días que va a venir Jesús va a estar oscura en la tierra. Cuatro días de tinieblas. Pero el cristiano que aceptó al Señor Jesucristo no va a estar en tinieblas, sino que Jesús, que es la luz, lo va a alumbrar. Él dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cría no permanezca en tinieblas. Miren el privilegio tan grande. Esa oscuridad es como si usted cierra los ojos. No es cualquier oscuridad, por ese caso. Usted camina en el oscuro, pero la luna algo le da resplandor, las estrellas te dan resplandor del sol. Algo ves, pero como el sol se va a meter, ya se metió ya, el sol ya se ha metido. Según los estudios de la NASA, el sol ya se ha metido y se va a oscurecer noventiséis horas. Noventiséis horas son cuatro días. En esos cuatro días Jesús viene o al segundo o al tercero. Ya, ahí viene el Señor Jesús. El Señor dice, va a venir la segunda vigilia o la tercera vigilia. Las vigilias son de noche. Y ese día va a estar de noche. Oscuro. Que me vean. Preparados, porque Cristo viene ya. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para despedirnos de la casa del Señor. Vamos a hacer la oración para que el Señor nos lleve con bien. Siempre que usted salga de algún lugar, sea de su caso, de la iglesia, siempre ore para que sale ya. A donde quiera que vaya. La Biblia dice, encomienda a Jehová tus caminos y todo te va a salir bien. Aleluya. Que Dios envía a sus ángeles alrededor de los que le temen y los defiende. Ya. Que miren lo que tenemos nosotros. Ángeles que no lo vemos, pero nos defiende. Y a su nombre, a su nombre. Bate agua, ropa, fe de vestir. Esos cosas son gratuitas. Las oraciones no se cobran nada. Y con esa agua muchas personas reciben sanidad o su familia o hasta los animales. Porque esa agua ya está borada, ya está borada, ya está ungida por el Señor. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro, Padre Celestial. Te damos gracias por estas almas que ha traído en tu casa oración. Bendice el Señor su salir, su entrar. Guárdalo, Señor, en su trabajo, en su negocio, su chacra. Bendice su hogar, su familia, en su trabajo. Bendice esas aguas, esas prende vestir. Úngela, Señor. Úngela, las aguas, las prende vestir. Esa futura vía. Salve esas almas, mi Dios. Gloria, gloria a Dios. ¿Se fue el hombre, no? Sí. ¿La dijiste? Sí, pastor. ¿Se fue? Sí, llama a verme, dice. Gloria, gloria, gloria.